Ya lo ves, sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata Aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa Demagrada, pálida, puerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono de México Ya lo ves, sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa Demagrada, pálida, puerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu mal de tu orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Pues tu vanidad Vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré El trono De México ¡Hora! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré No va a jugar No va a jugar Prometiste volver Han pasado tres inviernos y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma y mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce Prometiste volver Han pasado tres febreros y en el jardín de mi alma Hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar tus ojos y borrar tu imagen Porque tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas que el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de este primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista existe El trono de México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de este primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Creo que lo extraño y me desesperé Hoy pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di lo malgasté Creo que mis sueños los perdí Por vivir y para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompañe en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas Que quema mis entrañas Se llevó mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas De amar Trono De México Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí Sé que no es para mí Me convencí Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor Que duele Que quema mis entrañas Se llevó mis ganas De volver a amar ¡Gracias! 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 He visto entre los árboles Este pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Corazón Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Tú por tu lado Yo por ti Corazón Corazón Mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Corazón Mágico Se salva Corazón Tothis Con espíritu Esclero A Dó Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida Y no supe valorarte El trono de México La luz de sus ojos fue en la oscuridad Abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está Y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Yo creí saberlo todo en el amor Pero en medio del amor Estoy perdido He tenido aciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar no significa obsesionar Hasta el grado de olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia Y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy Me equivoqué El trono De México ¡Hola! Yo creí saberlo todo en el amor Pero en esto del amor No hay nada escrito He tenido ciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse A tal grado de olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia Y que se acaba Recordaré Porque fui yo Mi bien Quien te supo querer Estaré esperando También adorándote Por toda la eternidad Fuimos hechos el uno Para el otro No podemos negarlo Si un día quieres volver A mi lado Aquí estaré 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 Esperar También adorándote Por toda la eternidad Fuimos hechos el uno Para el otro No podemos negarlo No Si un día quieres volver A mi lado Aquí estaré Gracias. 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 No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el solos días Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Cielo de estrellas, dile que vuelva Cielo de estrellas, dile que vuelva Ya lo ves Ya lo ves, sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata Aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada, pálida, puerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono De México ¡Para! Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio tú Te ves nerviosa De malgrada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Necesito oír tu voz Para poder vivir En este mundo vacío Que extramece mi alma Porque ha sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré El trono de México ¡Hora! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Te alejaste sin siquiera darme una razón Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Que por el resto de mi vida te alegro Que por el resto de mi vida te adelantará Prometiste volver, han pasado tres inviernos Y en estos años de espera, el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma y mi autoestima, es en el suelo Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber, cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar, a que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce ¡Bona! Prometiste volver, han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma, hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre, y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber, cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar, a que pique el anzuelo No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas que el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista existe El trono De México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas que el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Creo que la extraño y me desesperé Hoy pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di Lo malgaste Creo que mis sueños los perdí Por vivir para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza Y que la tristeza me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo que se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor De un mal amor que duele Que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas de amar Trono De México Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí Me convencís Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza Y que la tristeza me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo que se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor De un mal amor que duele Que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Y que la tristeza me dejó He visto entre los árboles De pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Te miro de repente El horizonte es tan instante como tú Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por tu lado Corazón Corazón Mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico 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 Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida Y no supe valorarte El trono de México La luz de sus ojos fue en la oscuridad Abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Ella se fue Ella se fue Todo en el amor Pero en medio del amor Estoy perdido He tenido aciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar no significa obsesionar Hasta el grado de olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia Y que se acaba Y aunque creí saberlo todo En el amor Hoy Me equivoqué El trono De México Yo creí saberlo todo En el amor Pero en esto del amor No hay nada escrito He tenido ciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar No significa obsesionarse A tal grado De olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño De sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía Que funcionar Que ya no puedes Darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia Y que se acaba Toca en la noche Que se acaba Debo entender Y ahora no few Debo entender Que no puedes Que no puede Debo entender Y ahora no puedes Debo entender No puedes Debo entender Gracias. 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 Se me acaba la vida, ahora que ya no está aquí conmigo, se fue la alegría, y llegó el dolor a mi corazón, no puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo, no debo llamar. No la puedo sacar de mi pensamiento, me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas, como el sol los días, así tú le haces falta a mi vida. Cielo de estrellas, llévame a ella y devuélveme su risa, quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias. Cielo de estrellas, cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor. Cielo de estrellas, cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor. No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extrañece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu mal de tu orgullo Cuando en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré las noches Cuando me decías siempre te amaré El trono Juntan México Juntan México ¡Para! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré